Música Vámonos pal tenampa, amigo allá te espero Consigues un mariachi, que aquí traigo dinero Quiero toda esta noche, y a salud de las bellas Que se oigan los mariachis, para brindar por ella Iremos recordando, al rey de las canciones Y luego al ir cantando, vendrán las emociones Que toquen los mariachis, serenata huasteca Serenata sin luna, el jinete y el rey Música Les canto amor del alma, y amanecí en tus brazos Y luego tú y las nubes, y qué bonito amor Y después despacito, cuando aparezca el sol Pediré más botellas, pa' tu recuerdo y yo Música Amigo José Alfredo, tu pueblo no te olvida Yo creo que en esta vida, como tú no habrá dos Gracias por tus canciones, amigo José Alfredo Ya estás allá en el cielo, de la mano de Dios Música 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 Gracias por ver el video.